Un llamado vehemente a todas aquellas organizaciones que tienen a su cargo entrenamientos y competencias con protocolos habilitados a que se mantengan leales a lo que ahí se solicita, principalmente cuando Costa Rica hoy refleja el mayor número de contagios. Queremos a una Costa Rica que se ejercite, pero que también se cuide.